Bueno, como siempre la primera sesión, la apertura de estas sesiones ordinarias de este periodo 2016, siempre son muy importantes para nosotros y tener el grato apoyo y acompañamiento de Mario Fisor en todo el año, la verdad que para nosotros va a ser un puntapié muy importante. Es un año muy difícil, también lo aclaró en este mensaje, es un año difícil porque tenemos el acompañamiento que tuvimos durante todos estos años con el Gobierno Nacional. Hoy no estamos alineados ni al Gobierno Nacional ni al Provincial, lo cual para hacer gestiones se nos complica demasiado, pero siempre está la voluntad, tanto de ellos como de parte de nosotros, por lo menos como bloque del Frente para la Victoria, en apoyar y continuar haciendo gestiones y tocar las puertas donde tengamos que tocar para traer cosas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Mira, como bloque tenemos unos cuantos proyectos ya encaminados, incluso retornar con nuestro programa Red de Oficios, que realmente para mí ha sido muy importante y que hemos ganado incluso un premio a nivel provincial. También hemos tenido ordenanzas que van a tener hoy, en este año, un impacto importante que es el de colocar las obleas en los propios garajes de los propios propietarios y de los inquilinos que presenten un contrato de locación adecuado, con lo cual van a tener que venir a comprar una oblea a jefatura de tránsito, colocando el número de patente, y con esto estarían habilitados a estacionar de frente a sus propios garajes. Esta es una ordenanza que hice en el año 2011 y que hoy, con el secretario del Gobierno actual, Gustavo París, estamos poniendo en funcionamiento a partir de dos o tres semanitas. Y con otras concreciones que lo iremos llevando adelante con el tiempo, porque queremos llevar adelante también la concreción del estacionamiento medido en nuestra ciudad, que es un tema que ya venimos presentándolo durante dos años consecutivos y que esperemos que este año podamos ponerlo en funcionamiento. Va a ser algo muy importante para que nuestra ciudad crezca y que tengamos espacio suficiente e incluso podamos a lo mejor retornar un poco a la bicicleta. Y esto también va un poco enlazado con lo que decía Mario Fisore, del tema de las bicisendas que se van también a construir en nuestra ciudad. O por lo menos la intención de poder llevar adelante este proyecto de bicisendas para toda nuestra localidad.